Science and Fiction, comenzamos a entrenar para el baile, Science and Fiction All, everybody, take up your bodies and walk to the dance place Hasta la bolita se alista, bolitos, y eso que están todo el mundo embarazado Mamá, papá, todo el mundo, hasta la abuela embarazados ¿Y se armó el tono o no? ¿Podrán bailar? Hasta Astrid va a bailar como un tronco ahí dentro Va a su madre, por la razón le gusta el movimiento, como licuadora Ahí va la licuadora, la lavadora, perdón Izquierda, derecha, derecha, izquierda A她 de ti ama Pues, pues, ya se pasa Cerda, derecha, derecha C neh., derecha T洲 Gracias por ver el video Y estamos sacando ondas hasta la pantalla Ya ves Astrid, no hay excusa Ni el embarazo impide el poder bailar Esto que estábamos a un mes del parto De repente te salías por debajo Y vamos a la casa ¿Y dónde están las abuelas? 11-2013 Junio-Julio, faltaban dos meses ¿Quién iba a decirlo? ¿Quién iba a decirlo? ¿Quién iba a decirlo? No No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.